Lo acabo de señalar, la ausencia de un financiamiento del Estado en las reglas del juego de las elecciones peruanas, la ausencia de reglas y normas claras para la captación de los recursos financieros por parte de los partidos políticos, que inclusive ya se ha visto, abre la posibilidad de lavado de activos a través del proceso electoral. La marginalidad de la franja electoral como un mecanismo equitativo para la propaganda o para que los partidos políticos hagan llegar sus propuestas a la ciudadanía y la tendencia restrictiva y discriminatoria de concentrar la acción de los medios y de los debates electorales en algunos candidatos, a mi juicio está provocando la inexistencia de condiciones mínimas en el proceso electoral para la participación equitativa de todos los candidatos. Conforme a la Carta Democrática Interamericana, conforme a todas las normas internacionales en materia de democracia, conforme a los valores de una sociedad democrática, conforme a las misiones de verificación de procesos electorales de las Naciones Unidas y de la OEA, las elecciones tienen que ser libres y justas. Nos estamos encaminando en el Perú a unas elecciones el 10 de abril libres, pero no justas. Y en función de eso, efectivamente, yo estoy haciendo una evaluación de si persiste o no persiste las condiciones mínimas para que este proceso electoral esté bajo los estándares democráticos internacionales y, consecuentemente, asegure la participación de todos los candidatos. ¿Cuánto estaría tomando esa decisión? ¿Cuánto tiempo? He dicho que estoy haciendo una evaluación de la situación actual y de tomar una decisión, pues sería una decisión rápida e inmediata.